Buenos días profesores, soy la alumna de mi Tatiana Sánchez Camelo del grado 602. Este es mi trabajo y lo hice a los igualdías del trabajo y lo hice con 100% material reciclado. Y pues el título lo hice con palitos de hombón y colombina, también puse tapas de cerveza, gaseosa y agua, puse calceta de plátano, lana, vasos de arequipe, cartón, recortes de revista y pues también puse algunas profesiones como esta, cantante, profesor, bombero, chef, policía, abogado, deportista, modelo y médico. Y puse una frase, gracias a su labor el mundo es cada vez mejor. En casi todo el mundo se celebra el primero de mayo y en París en 1889 en reconocimiento a los mártires de Chicago. Muchas gracias por su atención prestada. Chao. Gracias. 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 Gracias.